La Fusión de Chernobyl Los árboles adquirieron un tono rojo inusual, y el área que rodea el reactor fue apodada como el bosque rojo. Los principales depredadores del bosque rojo son los lobos grises, o también conocidos como lobos radioactivos, cuya población puede ser aproximadamente 7 veces mayor que la de algunos lugares similares. Según algunos estudios, la población de este animal es extensa, y deambular por la zona es una preocupación, porque podrían atacarte y sus cadáveres son venenosos al manipularlos. Inicialmente se creía que los linces euroasiáticos habían desaparecido de Europa, sin embargo, los científicos descubrieron en 2014 que habían regresado a Chernobyl. Esta especie de lince floreció desde que no había humanos en la zona radiactiva, como lo hicieron muchas otras criaturas. La especie fue exterminada en Europa Occidental a principios del siglo XX, debido a la urbanización y a la caza, pero sobrevivió en algunas zonas de Siberia. Estos pequeños animales ahora residen por cientos, y en Chernobyl los científicos no pueden establecer la radioactividad de estos animales, debido a su extrema elusividad y la naturaleza peligrosa en la zona en la que viven. La radiación afectó a algo más que a los animales terrestres. Tras el accidente de Chernobyl, se ha demostrado que las aves son particularmente vulnerables a la lluvia nuclear. Esto se aplica especialmente a las golondrinas que viven cerca de Chernobyl. Se descubrió que la población de golondrinas comunes presentaba una serie de características horribles, a principios de la década de los 2000. Estas características incluyen desde picos mal formados, plumaje desproporcionado, albinismo parcial, y cerebros notablemente más pequeños. Si te gustó el video, dale me gusta, y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video. Gracias. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué tanto afecta la radiación a estos animales? ¿O es solamente su adaptabilidad lo que los ha ayudado a sobrevivir a estas condiciones? ¿Qué tanto afecta la radiación a estos animales?